hola compañeros y compañeras que tal bienvenidos un día más al canal bienvenido para ver una revisión de este visor nocturno que nos va a venir muy bien para nuestra chalita al campo cuando queramos ver cualquier animalito me han enviado para que os lo enseñe porque la verdad que oye a mí cuando me dijeron oye quieres hacer una revisión de un visor nocturno pues sí pues sí porque es una cosa que oye para por la noche viene muy bien que quiere te diga no molestamos a los animales y podemos estar viéndolo perfectamente en nuestra salida al monte tú mirate en plena berrea por tu cohete acerca con tu visor no es tu nube a los ciervos berrea no por eso pues la verdad que me parece muy interesante y si a ti también te lo parece te invito a que veas la revisión y nada más vamos a verla bien pues aquí tenemos la caja que la caja es bastante grande la verdad que no sé cuánto vídeo cerca de 20 centímetros por calado bien vamos a abrir la de la presentación bien tenemos aquí la cajita que está muy chula con estos brillitos el efecto 3d de la cámara muy chula mola mola y aquí tenemos la parte de atrás que viene pues algunas cositas no es la información de de la fábrica shenzhen digital company el modelo aquí vemos night vision google z 095 y el lote vale pues bien cajita vista la partamos y vamos a ver que contiene bueno el primero a funda no la funda también es interesante la que viene acolchadita con una sala de transporte para que la podamos llevar y traer aquí unos enganche para poder colgarnos al hombro abrimos aquí tenemos siempre una moto de que pasa el asa de transporte tanto como para las fundas como para las gafas las gafas para los prismáticos infrarrojos que viene aquí veis para ponerlo bien vamos a apartarlo de momento buen bicho en el asa de transporte como vemos poco neopreno esta parte gomosa la verdad que se ve muy cómoda un poquito elástica luego la pondremos y hemos dejado por aquí más cosita que trae esto una bolsita que trae dentro una gamucita para limpiar las lentes estupendo esto siempre viene muy bien muy bien continuamos trae un cable de usb tipo c que nos va a servir tanto para cargar la cámara como para conectarla para la foto que hagamos pasarlas al ordenador aquí vienen las instrucciones esto vamos a guardar y vamos a ver manual de instrucciones que viene en español estupendo la vista general del producto vale aquí vemos unas imágenes que lo que vemos hay numeradas para saber no todos los botoncitos lo que significa las especificaciones ahí os lo dejo para que lo lea y una ip65 con digital de 8 aumentos foco infrarrojo de 3 vatios esto no sé lo que significa 850 nm ni idea pero bueno ahí está la resolución fotográfica de 40 metros 30 25 20 10 8 bueno eso es solvado resolución de vídeo en 4k hd 1080 1080 y 720 para que podéis bajando subiendo dependamos pues lo que que vamos tiene una pantallita de 3 pulgadas muy bien bueno aquí te dice la carga como insertar la tarjeta la descripción del funcionamiento de las teclas ahí lo tenemos muy bien todo lo que significa cada cosita pues muy muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien explicado estupendo mira esto se echa muchas veces se echa mucho de de menos no que vengan las instrucciones en español bueno aquí las tenemos la voy a dejar marcada donde estaba el principio de las instrucciones ah por aquí están en vista general del producto por lo dejo a aprovechar esto una guía fácil una guía rápida vale pues esta la vamos a poner aquí y lo guardamos para cuando haga falta mirar mirar y bien vamos a ver no que trae con su linterna estupendo la botonera la pantallita estupendo la verdad que tiene para poder ponerle un trípode veis aquí se enrosca y podemos tomar fotos sin necesidad de estar cogiendo el visor bien a ver cuánto pesa vamos a ver me quedo sin pilas en el peso pero vamos que no pesa mucho es muy ligerita tengo que cambiar las pilas bueno nos quedamos sin saber el peso pero bueno ya os digo no pesa más de 250 gramos al medio kilo no crees bien pues mira tenemos aquí la linterna vale que tiene modo estrobo muy bien botoncito vale estrobo botoncito va a encender el internet la internita pues tampoco oye pues ahí está no pues si estamos de noche queremos alumbrar cualquier cosa pues mira ahí la tenemos encendemos vamos a encenderla vale dejamos pulsado y ahí vemos vale está ahora mismo en modo normal y cambiamos al modo con este botoncito cambiamos y vemos y se va cambiando con esto para los diferentes modos que luego ya veremos en el campo en el campo vale tenemos el menú que yo ya lo he puesto en español pues también el menú en español importante ahí lo vemos para ver el tamaño de la foto los intervalos de tiempo la ráfaga resolución vale todas esas cositas y vamos a ir cambiando con los botones vale para ir viendo y navegando por el menú muy fácil y sencillo de una podemos poner formato fecha ahora vamos a ponerlo eh sería aquí ok hoy es 2024 perfecto vale 2024 cambiamos eh estamos a ahí mayo y hoy es 15 bueno no sé qué día está subido el vídeo pero bueno ahí está cambiamos perfecto ahora mismo son la las 20 y 3 minutos y listo perfecto y ya está y bueno y aquí con eso vamos damos otra vez al botón de menú y salimos del menú vale y para apagarlo se deja pulsado y nos sale una imagen bonita de un venado pues bien eh yo creo que mmm poquita cosa más que decide de esta ay perdón 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 aquí con esto podemos regular vale veis con esto vamos regulando el para para los aumentos vale para enfocar desenfocar lo que veamos nítido que aquí está para cerca y para lejos far far away y near cerca perfecto pues bien yo creo que ya la hemos visto vamos a vamos a irnos a esperar un poquito saga de noche y vamos a ver qué tal se comporta esta esto es prismático digamos este visor nocturno uy que se me olvidaba el puerto de carga y la tarjeta por aquí se carga y en la pantalla la primera pantalla os lo dejaré por aquí nos sale un indicador del estado de carga vale aquí tenemos para la tarjeta ya veis muy fácil de accionar y el cierre pues ya veis que se presiona y dicho aquí se abre y aquí se cierra venga le voy a ponerla uy por aquí le voy a poner la cinta y despedimos el vídeo bien pues vamos a probar la maquinita vamos a encenderla yo creo que está bien encuadrado es que aquí de noche pues ya ya sabéis oye a ver qué tal se ve por aquí porque esto va a ser complicado vale venga vamos a empezar poniendo lo que sería luz normal claro evidentemente pues de día pues no se ve ya empezamos con la luz nocturna ampliamos y ampliamos y ahí vemos voy a bajarle habría que enfocar vamos a ver ahora no sé cómo se verá con el reflejo pues se ve regulera ¿no? vamos a ver si puedo bajarle el brillo ahí vale oye pues ni tan mal ¿no? podemos ahí apreciar vamos a ver si puedo ampliar si puedo ampliar para que lo veáis mejor estupendo si me voy un poquito la cámara el terreno está irregular oye es que quería que hubiera ahí esto como lo veo yo ¿no? y ni tan mal está a tope vamos a cambiar otra vez vale esto sería de día hay uno dos y tres vale y podemos hacer pues una fotito a ver la foto era ahí hacemos la foto vale y veríamos la foto no este es el menú otra foto otra foto para ver las fotos como era Javi ups se me ha ido espérate no esto es apagado vale la verdad que se ve muy nítida la la imagen bueno ahí vemos de noche como sería la luz normal ¿no? y ahí aplicaríamos otra vez eso lo de la foto como era esto es para hacer la foto otra foto otra foto y ahora vamos a ver e intentar ver las fotos esto es para bajarle el brillo vale y las fotos estas son las fotos para borrar se pulsa aquí en menú cambiamos confirmamos ok vale estas son las fotos que hemos hecho antes vale confirmamos esto es un vídeo vamos a darle al play y ahí vemos el vídeo como se ha hecho vale estupendo graba vídeo tiene su sal bueno la tarjeta ya la hemos visto pues poquito más ¿no? venga apagamos y listo bien pues ya hemos visto ¿no? esta este visor nocturno la verdad que me parece genial la correa súper cómoda ¿eh? al cuello la verdad que no molesta nada me ha gustado mucho ¿eh? el súper cómodo el acceso a los botones es muy fácil es muy intuitiva ya habéis visto el menú en español todo correcto ya es para mí para mí me parece estupenda las hay mejores evidentemente pero bueno oye que para el precio que tiene está está estupenda el se ve muy bien por la pantalla se ve clarísimo clarísimo que os voy a contar ya habéis visto las imágenes lo he intentado hacer lo más real posible ¿no? que se viera lo que se ve no poneros la foto que saca porque lo interesante es lo que tú ves por aquí que después lo que se va a ver reflejado cuando cuando transporte tu ordenador o donde sea y si te ha gustado abajo te dejo el enlace el enlace de compra como ya he dicho antes y poco más si te ha gustado el vídeo pues ya sabes le das un buen like si no te ha gustado pues también le das un buen like que vamos a hacerle comparte el vídeo activa la campanita si alguien que dices tú oye para mi amigo Manolo le interesaba un aviso nocturno de esto pues le mandas el vídeo que lo vea que más el instagram por aquí como siempre y nada más compañeros y compañeras nos vemos y y y y y y y y